Son las 3 horas con 22 minutos, cambiemos de información, desde tempranas horas de la madrugada se instalaron puntos de bloqueo, la movilización también que han realizado los choferes en contra del municipio por el incumplimiento de acuerdos y también los cobros y sanciones que realiza según los choferes el municipio contra este sector. Exigiéndole al alcalde que cumpla sus compromisos del 5 de marzo, donde él ha firmado con los transportistas y no es justo que cuando una ley sancionatoria está en borrador, en borrador, hoy día el alcalde salga a querer sancionar con 100 bolivianos, esté queriendo imponer el estándar de calidad, esté queriendo también imponer lo que es el tema del Puma Catari. Los choferes del transporte público de La Paz realizaron un paro movilizado este lunes 15 de julio en rechazo a las nuevas líneas de La Paz Bus y el reglamento de sanciones. Los transportistas acudieron a los puntos de bloqueo de forma pacífica. Nosotros hemos salido de esta marcha luego de haberle pedido audiencias por más de 10 oportunidades. El alcalde no tiene la voluntad de dialogar y esa es la respuesta hoy día del autotransporte con esta marcha pacífica programada para el día de hoy. Según informaron la dirigencia del sector del transporte, al menos 57 sindicatos participaron de estas movilizaciones la jornada de este lunes, donde manifestaron que no descartan llevar adelante un paro escalonado. 24 horas estamos ya en movilizaciones, vamos a analizar, luego ahí está escalonado el paro, vienen 48, 72 horas y bueno, eso ya será también posibilidades de negociación y todo eso. ¿Hasta cuándo se determina el paro de 24 horas? Hasta la próxima semana, vamos a seguir nosotros movilizados la próxima semana en las calles hasta que el alcalde escuche la petición que estamos haciendo de cumplimiento a sus compromisos del alcalde. Estas movilizaciones se realizaron en la víspera de conmemorar la gesta libertaria de los 210 años del Departamento de la Paz, donde la población paseña tuvo que caminar por todo el centro paseño. Bueno, el alcalde que se acuerde pues que ha firmado un compromiso con nosotros los transportistas y al haber firmado el acuerdo está en la obligación pues de reunirse con nosotros. Sí, este punto que estamos abarcando ya de hace mucho tiempo, referente que esto del estándar de calidad, que sería prácticamente contra nuestros compañeros socios, es como lo dije, como otra multa más que nos tendrían que sancionar la alcaldía de alguna otra forma, también en tránsito que hacemos la inspección. O sea, ya no sabemos, es doble sanción que tenemos. Es todo eso que queremos tratar y es nuestra molestia mayormente.